Música Reciban un solo una cordial bienvenida al informativo del canal 4, estos son los titulares Al llegar la temporada cafetera se hace el lanzamiento del plan cosecha El alcalde de Ciudad Bolívar el más pilo Próximo lunes se estará realizando jornada de citologías en la S Hospital A Merced Pueden participar todas las mujeres de 25 a 69 años y las mujeres menores de 25 que lleven vida sexual activa Mañana sábado se realizará jornada de donación de sangre en el parque principal La Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene las inscripciones abiertas La Fundación Fraternidad en conjunto con la UNAD ha hecho una alianza para que puedan realizarse algunas becas acá en la comunidad para que puedan estudiar Próximamente se construirá Vegas del Río Los integrantes del proyecto Mi Pueblo Siembra están recibiendo capacitaciones Cromosoma J, entre los mejores de Colombia Finalizó el concurso de panadería Ciudad Bolívar será uno de los puertos de llegada de la Vuelta del Porvenir Se realizó seminario en las placas polideportivas de labor social Y a partir del 11 de octubre se estará realizando la Semana de la Juventud Bienvenidos a este, el informativo del Canal 4 de Apacibol Televisión En el municipio de Betulia se dio el lanzamiento del Plan Cosecha En este participaron la Secretaría de Gobierno del Departamento Algunos alcaldes de la región y por supuesto las autoridades Tanto el Ejército como la Policía Nacional Tanto el Ejército Nacional como la Federación de Cafeteros Se prepara para esta temporada de recolección del grano de café Por parte de las autoridades se esperan que a la región lleguen unas 80 mil personas Este plan de cosecha viene direccionado desde la Gobernación de Antioquia En donde la Gobernación como tal hizo un gran apoyo al Batadón Utibara A los soldados del Batadón Utibara Con 8 motocicletas, las cuales nos va a dar una gran movilidad Para poder acudir allí a las fincas, a los centros de acopio Donde van a recolectar el café De igual manera para ejercer unos puestos de control Para verificar antecedentes Porque sabemos que también así como llega gran cantidad de personas a recolectar café Algunos, pocos, también vienen a buscar la manera de realizar algunos ilícitos Y aquí es donde viene la tarea de nosotros, de la Fuerza Pública Tanto de nuestra Policía como el Ejército Aunque una de las estrategias son los puestos de control en corredores viales de la región Es sumamente importante el aviso oportuno que la comunidad pueda dar Ante cualquier situación sospechosa Cualquier anomalía que ustedes vean en las veredas, allá en los corregimientos, en el casco urbano De algunas intenciones, de algunas personas de efectuar algunos ilícitos Que acudan a la Policía Nacional, que acudan aquí al alcalde Que el alcalde es la máxima autoridad de mantener el orden público en sus municipios Y lógicamente que a sus soldados multimisiones Algo que puede hacer el empleador es con el número del documento de identidad Solicitar en el comando de policía que verifiquen si la persona que usted está empleando Tiene algún tipo de antecedente Años atrás, el año pasado, se pudo hacer una captura De una persona que ha cometido un homicidio en otro departamento Entonces ellos buscan la manera de esconderse, de ocultarse acá en estos municipios Que son tranquilos, pero finalmente debemos buscar la manera de identificarlos De judicializarlos y ponerlos al recaudo de la autoridad No podemos permitir ni las autoridades Y la misma Polón Civil de que lleguen personas extrañas, gente foránea Que venga a hacer daño aquí en la región El Ejército solicita no dar información a quien se la solicite Si para usted es desconocida o simplemente es a través de una llamada telefónica Ellos recomiendan que en caso de que suceda esto Rechazar el diálogo con esta persona A veces se reciben llamadas de personas ajenas, extrañas Por ejemplo, de un banco que se van a ganar un premio Que les van a pedir los datos que para una tarjeta Por ejemplo, de alguna telefonía móvil Le van a pedir algún dato, por favor, no lo suministren No lo suministren porque hay personas desde las cárceles Que aprovechan estas circunstancias y es para sacar información En la ciudad de Bogotá se entregó el reconocimiento denominado alcalde más pilo Y ese es un premio que exalta las labores de los mandatarios En el departamento de Antioquia fueron dos los alcaldes galardonados El alcalde de la ciudad de Medellín y el alcalde del municipio de Ciudad Bolívar Antonio Castaño González En días pasados, Ciudad Bolívar recibió por parte de la Consejería para la Presidencia La oficina de la Primera Dama de la Nación Y de la Corporación Juego y Niñez El reconocimiento alcalde más pilo Es una propuesta a nivel nacional que busca que los alcaldes y los gobernadores de todo el país Participen en un proyecto tan importante como es el tema de incentivos de inversión en la niñez A este concurso se presentaron 317 alcaldes y 18 gobernadores Quienes se autopostularon para obtener este reconocimiento Lo que hicimos allí fue unir toda la administración municipal Buscando que ese proyecto se hiciera realidad para Ciudad Bolívar En este acto realizado en la ciudad capital Se premió la labor de 3 alcaldes de ciudades capitales y 6 municipales En Antioquia vale la pena resaltar que lo obtuvo el alcalde de Medellín Y la alcaldía de Ciudad Bolívar nada más Este premio que se otorga desde el año 2013 Busca motivar a las alcaldías y gobernaciones Frente al cumplimiento de los derechos de la niñez En particular frente al juego El Hospital La Merced realizará una jornada de toma de citologías Para todas las mujeres entre 25 y 69 años de edad A continuación les ampliamos la información Esta jornada se realizará el próximo lunes 9 de octubre En la institución de 8 de la mañana a 4 de la tarde Recuerden llevar el documento de identidad A continuación les contaremos quienes se pueden beneficiar de esta jornada Pueden participar todas las mujeres de 25 a 69 años Y las mujeres menores de 25 que lleven vida sexual activa Están cordialmente invitadas las mujeres que pertenezcan a la EPS Sabia Salud, CoSalud, Nueva EPS y Fundación Médico Preventiva Las mujeres que lleven un año o más de haberse la tomado Las mujeres que en los últimos 3 o 4 días a esa fecha No hayan tenido relaciones sexuales No hayan estado en algún tratamiento de tipo vaginal Usar óvulos, que hayan usado duchas No estar ni faltándole 5 días para el sangrado menstrual Ni después de 5 días de este Es importante que las mujeres se realicen este examen Al menos una vez al año Para diagnosticar presencia de células cancerosas a tiempo Y así tratar rápidamente el cáncer de cuello uterino Si es que se presentan anomalías Bueno, normalmente nosotros estamos entregando los resultados A los 8 días después de haber sido tomada Se reclaman en términos generales Se reclaman en la sede alterna En el área de promoción y prevención En algunas mujeres que se les haya tomado la citología Se les hace un llamado directamente Para que la reclamen Puesto que la idea es Citología tomada Buscar el resultado Y tener conocimiento de ese resultado Otra invitación de parte del AS Hospital La Merced Es para participar de la jornada de donación de sangre Que se realizará en compañía de la Cruz Roja Seccional Antioquia El sábado 7 de octubre Se realizará una jornada de donación de sangre Esta jornada irá acompañada por profesionales de la Cruz Roja Iniciando a las 8 de la mañana Y terminando a las 4 de la tarde Quienes quieran donar sangre Deben tener también unos requisitos previos Estamos convocando a todos los que disfrutan Y llevan una vida sana Pero si preferiblemente dentro de las edades De 18 a 60 años Personas que tengan más Que tengan un peso mayor O igual a 50 kilogramos de peso E igual a las personas que Que han tenido mucho recambio De contactos sexuales Las personas que han tenido este tipo de prácticas Se recomienda que tengan una pareja estable Mínimo 6 meses Estas unidades de sangre serán tratadas Con todas las normas de bioseguridad Para garantizar su efectividad Entender que hay todos los estándares de calidad Desde el nivel nacional Departamental Enfocados en que Estas unidades de sangre Y todos estos productos Como plasma, plaquetas Y sus derivados Lleguen y realmente Se den a las personas Que lo requieren Con los criterios de seguridad La meta es lograr No solo recoger una buena cantidad de sangre Sino también generar Una cultura de la donación Aspiramos en esta jornada Lograr una meta De por lo menos De 100 unidades De sangre O de 100 personas Que se acercan Y que cumplan los criterios Para así aportar A los bancos de sangre Que recordemos Hay contingencias Y Ciudad Bolívar No está exenta De esas contingencias Por los riesgos Que se puedan presentar La Universidad Nacional Abierta y a Distancia Tiene abiertas las inscripciones Para acceder al programa De becas Que otorga En compañía De la Fundación Fraternidad Veamos Con el ánimo De que más personas Del municipio Tengan una formación profesional La Fundación Fraternidad De la Universidad Abierta Y a Distancia UNAD Hicieron un convenio Para realizar pregrados En el municipio La Fundación Fraternidad En conjunto con la UNAD Ha hecho una alianza Para que Puedan realizarse Algunas becas Acá en la comunidad Para que puedan estudiar Programas como Licenciaturas Agronomía Ingeniería Ambiental Sotecnia Ingeniería de Sistema Y otros Esto tiene varias ventajas Entre ellas Becas hasta del 100% De todo el pregrado La Fundación Fraternidad Cubre el 100% De la matrícula Que tiene que ver Con estos programas El programa que escoja Con la UNAD Y hace directamente Le paga al estudiante Y a la UNAD El 100% De la carrera El estrato económico Que va a ser afectado En este programa Son Uno Y dos El día 16 Se abre La posibilidad De inscripción Lo pueden hacer Directamente De la página De la Fundación Fraternidad Por internet Hasta el 19 de octubre Bueno el encuentro Que tuvimos En el parque educativo Es muy importante Porque son oportunidades Que están trayendo El municipio Que podemos aprovechar Y especialmente Pues como todas Las personas Que no tienen Un acceso O la oportunidad De estudiar Un pregrado Una tecnología Entonces es muy importante La información Porque se están ofertando Varias carreras Es muy bueno Enfatizar En que las becas Son al 100% Que eso es muy importante Y por supuesto Se necesita cumplir Con unos requisitos Los principales requisitos Primero Haber estudiado En alguna institución De la ciudad De Bolívar Que es el bachillerato Segundo Haber hecho pruebas Tercero Tercero Tener diploma De bachiller Acta De grado De bachiller Una fotografía Y fotocopia De la cédula Esos son básicamente La documentación Que tiene que tener Lo otro Es que tiene que Estar vinculado A programas Que los desarrolla La UNAD Pero que sean Pertinentes Con la región Entonces programas En el campo Agrícola Y en el campo Pecuario Básicamente En nuestro municipio Está próximo A realizarse El proyecto De vivienda Vegas del Río La invitación Entonces Es para que participen De la socialización Que se llevará a cabo En las instalaciones De la Cámara de Comercio La vivienda Es algo En lo cual Los mandatarios Locales Se enfocan Dependiendo De la necesidad De la comunidad Municipios Como el nuestro Dejan ver Esa falencia Al momento De buscar Una Para tomarla Como arrendo Hay quienes Aún No la poseen Por algún motivo Sea falta De oportunidad Incumplimiento En los requisitos En caso De ser De interés Social O el factor Económico En fin El caso Es que la Administración Municipal Está ofreciendo La oportunidad De tener Casa propia O de adquirir Una más Hoy Ciudad Bolívar A través De ese acuerdo Municipal Que nos permitió El Consejo Municipal De exonerar Licencias de Construcción Hemos logrado A traer proyectos Importantes Para solucionar El tema De vivienda A través De inversiones Privadas Y por eso Estamos invitando A toda la comunidad Que quiera conocer El proyecto Vegas del Río Mañana sábado A las 10 de la mañana En la Cámara de Comercio Se realizará La socialización De esta propuesta Privada De vivienda Vegas del Río Importante Pueden ir personas Que ya tengan vivienda Que quieran hacerlo Como inversión Porque este proyecto Tiene una ventaja Y es que es un proyecto Privado Entonces Invitarlos a todos Agradecerle al Consejo Por esa apuesta Que le hizo Al tema De posibilitar La inversión En vivienda Y que hoy Ya es una realidad Para nuestro municipio Ya dentro de poco También estamos iniciando El proyecto De Villa Manuela Creo que para finales De este mes Está iniciando Y espero Dentro de muy poco También iniciar El proyecto Alferes Campestre Vamos a tener Tres proyectos grandes En Ciudad Bolívar De más de 500 Viviendas De apartamentos Y que pueden De alguna manera Acceder De una u otra manera Las personas De acuerdo A sus ingresos De acuerdo A su capacidad Económica Los integrantes Del proyecto Mi Pueblo Siembra Están participando De capacitaciones Con el fin De mejorar Sus unidades productivas Desde la oficina De la mujer La primera dama Y la administración Municipal Se vienen realizando Diferentes capacitaciones Para los integrantes De Mi Pueblo Siembra Y la comunidad En general La primera capacitación Se realizó El 23 de septiembre Y tuvo una gran acogida Esta primera capacitación Nos fortalece Supremamente Porque empieza Desde el ser Desde la actitud De cada uno Desde ese conocimiento Que tenemos que tener Primero De lo que queremos hacer Y posteriormente Pues Ya vamos a unos asuntos Más técnicos Y finaliza Con La posibilidad Para formalizar Su empresa Estas oportunidades Hacen parte Del crecimiento Comercial Del municipio Cabe resaltar Que este ciclo De formación Es de manera gratuita Es abierto Al público Y finalmente Cada uno Tendrá la potestad De 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 Formalizarse O no Y para que los comerciantes Se motiven Se hace extensiva La invitación Para Mi Pueblo Siembra Una vez más Extendemos la invitación A toda la comunidad A los productores A las iniciativas Emprendedoras Para que se inscriban Para que hagan parte De este proyecto Mi Pueblo Siembra Que como lo he dicho En diferentes espacios Es un proyecto abierto Nunca tiene un límite De participantes Y siempre serán bienvenidos Así que inscríbanse En la unidad agroambiental Con la comunicadora O en la oficina de mujeres El grupo de investigación Cromosoma J De la vereda Alto de los Jaramillos Tuvo una presentación Destacada En el séptimo Encuentro Nacional e Internacional Del programa Ondas Realizado en la ciudad De Bogotá Ellos representarán Junto a otros Nueve proyectos Al país En la feria Internacional En representación Del departamento De Antioquia En el séptimo Encuentro Nacional Del programa Ondas Estuvieron tres Proyectos De investigación Uno de ellos Fue Cromosoma J Cromosoma J Es un sueño ¿Cómo nace? Nace En el 2016 Cuando me encuentro Laborando en la sede Alto de los Jaramillos Con el docente Jorge Marulanda Y con los grados Sexto Séptimo Octavo Y noveno Entonces empieza Con varios estudiantes Surge por la necesidad De ellos Saber que enfermedades Mentales Lleva consigo mismo La poca variabilidad Genética Que hay en la vereda Alto de los Jaramillos Este proyecto El proyecto de investigación Recoge información De 200 años atrás Es súper bueno Tener como un conocimiento Más amplio De lo que es nuestra comunidad Y saber Cosas que ni siquiera Nuestros abuelos sabían Y por medio de ondas Y la investigación Lo hemos podido lograr Participar en la feria municipal Luego departamental Y por último Nacional Representando a Antioquia Refleja el esfuerzo Y la dedicación De todos los que hacen Parte de este proyecto Que estuvo representado Por las estudiantes Ana Isabel Y Xiomara El cuarto grupo Que nos representará A nivel internacional Es El grupo de investigación Cromosoma J De la institución educativa Para John Entonces era súper chévere Porque había proyectos Súper estructurados Y estar nosotros En uno de esos Pues era una bacanería Pues era lo mejor También es muy chévere Porque podemos conocer Nuevas culturas Nuevas personas Y nuevos proyectos O dificultades Que se presentan En otras regiones El trabajo investigativo De los estudiantes Con el apoyo De la comunidad Ondas La administración Y por supuesto Los docentes Se vio reflejado En el reconocimiento Obtenido en Bogotá Esto no es solamente Un mérito De nuestro grupo Sino también de ellos Y de nuestro asesor Porque él ha estado Muy metido En el cuento De ayudarnos De que tengamos Todo bien Y de que seamos Muy ordenados Con la investigación Porque ya Donde hemos llegado Bogotá Popayán Y en cualquier lugar Ya saben que existe Una comunidad pequeñita Por allá Muy alejada Que se llama El Alto de los Jaramillos Y que existe Una institución Educativa rural Que se llama Farallones Gracias a todas Las oportunidades Que hemos tenido Y gracias a este Gran equipo de trabajo Ahora la institución Educativa rural Farallones Sede Alto de los Jaramillos Tendrá resonancia En el ámbito educativo Latinoamericano Con un proyecto Denominado Cromosoma J 30 mujeres Finalizaron El segundo curso De pastelería De alta gama Un aprendizaje Que les permitirá Mejorar Sus ingresos Económicos Y es que El segundo curso De panadería De alta gama Finalizó Donde iniciaron 35 Y solo lograron Llegar al final 30 mujeres Del municipio Se espera Que con esta Iniciativa De la administración Mejore De diferentes formas La calidad de vida De cada una De ellas En este curso Tuvimos la oportunidad De aprender A hacer diferentes Tipos de tortas De naranja Torta genovesa Torta de novia Que el día de hoy Terminamos decorando Con fondant Con fondant Esta torta de novia Además aprendimos A hacer Panes Pan dulce Pan aliñado Aprendimos a hacer Pan de queso Croazán Mojicón Una cantidad De productos Que Pudimos aprender A elaborar Para compartir Con nuestras familias Y además Para que Unas pudieran Comercializarlos Las participantes Terminaron con alegría Y satisfechas De lo aprendido Espectacular Hemos aprendido Muchísimas cosas Hemos aprendido A hacer pan Galletitas Tortas Postres Unas tortas Deliciosísimas El curso Es muy interesante Para mi Ha sido Una inmensa Terapia Me da Algo de pesar Que de pronto En el municipio Se estén ofertando Esta clase De cursos Y tan poca gente Se inscriba A ellos Porque aparte De ser un asunto Por querer aprender O porque sea un gusto Para alguien La panadería Es una muy buena Oportunidad Para un asunto De pronto De pensar En una microempresa Una mini empresa Porque los conocimientos Y la certificación Del SENA Son válidos Y lo que hemos aprendido Perfectamente Da Para que una madre De familia Desde su propia casa Inicie su microempresa Ahí quienes fortalecieron Lo que ya sabían Yo me dedico A la repostería Y pues aunque ya tenía Conocimientos previos Asistir al curso Me ha servido Para afianzar Algunos pues Algunas dudas Que tenía Conocer nuevas técnicas Nuevas recetas Igual en la cocina Pues todo es creatividad Y de allí pues Salen un mundo De cosas Que acá se complementan Y obviamente En nuestra cabeza Y en nuestra cocina Se hacen realidad Llevo el patitas Oiga caserita Que muy rico Solo con café Por eso en la calle Me guía Man Banadero Ciudad Bolívar Será la sede De la cuarta etapa De la versión Número 33 De la Vuelta del Porvenir Y la decimotercera Versión Del Tour Femenino Ambas tendrán lugar El próximo 13 de octubre Ciudad Bolívar Tendrá la fortuna De ser la sede De una etapa Contrarreloj De la Vuelta del Porvenir Carrera que recoge Los mejores corredores De 17 y 18 años Del país Traen los mejores ciclistas A nivel nacional De 17 y 18 años Son jóvenes Que realmente Ya van Clasificados A lo que pueden ser Importantes equipos No solo a nivel nacional Sino internacional Entonces vamos a tener Acá en el municipio La posibilidad De tener a estos amigos Durante tres días Durante tres días De aquí se van a dirigir A Concordia A Andes A Jardín Y vamos a hacer Una contrarreloj El día 13 Entre Remolino Y Ciudad Bolívar Este año Se tiene también La sorpresa Del Tour Femenino Modalidad que competirá Con las mismas etapas Y contará con mujeres De nivel élite Vamos a tener El Tour Femenino Que se va a correr Igual Con las mismas etapas Que van a correr Los hombres Esto va a ser Para damas Tipo élite Es la primera vez Que lo realizamos En Ciudad Bolívar Entonces invitamos A toda la comunidad A todos los amigos De Ciudad Bolívar Para que nos acompañen Vamos a tener Alrededor de 500 personas Visitando el municipio Personas que de alguna manera Hoy van a permitir Que se dinamice La economía local A través de las inversiones En hoteles En alimentación En hidratación En combustible Que se yo Para los vehículos Acompañantes Y esto hace que sea Una actividad Sumamente importante Para la subregión Del suroeste Porque es una convocatoria Que se hace A nivel nacional Y que Ciudad Bolívar Va a ser una subsede Además Ciudad Bolívar No solo será sede Sino también Tendrá la representación De un joven talento Del ciclismo Igualmente Es importante destacar Que en la vuelta Del porvenir Vamos a tener Un representante De Ciudad Bolívar El joven Juan Guillermo Jaramillo Que ya clasificó Y que va a ser Una persona clave Para nuestro suroeste En este importante evento Y que igual Como administración municipal Y como comunidad Debemos estar dándole El apoyo pertinente A este joven De nuestro municipio La invitación Se hace extensiva A toda la región Del suroeste Amantes del ciclismo Y demás A que disfruten De esta cita Que tendrá lugar Los días 3 y 14 de octubre En las placas polideportivas Se realizó un seminario Como labor social Dictado por 8 barberos De la ciudad de Medellín En Ciudad Bolívar Se realizó un evento De la mano De varios barberos Profesionales De la ciudad de Medellín Que busca culturizar A las personas Del arte de la barbería El arte de la barbería Lo han convertido En un arte muy urbano Ahora queremos cambiar La forma de verlo Algo más profesional Algo más ético Algo que valga más Que valga más la pena Ir a una barbería Y a demotilarse Aparte de demotilarse Ganar una experiencia Este evento Sirvió para el aprendizaje De los actuales barberos Del municipio No solo en cortes Sino en cómo pueden beneficiar A la comunidad Con esta bonita labor Pues la idea del evento Es traer un mensaje A toda la comunidad Que se lleven una buena imagen De los barberos De que ellos traigan un mensaje De hacer obras sociales Por la comunidad De que todas las personas Sean beneficiadas de esto Para aprender más Porque yo sé que ellos Son unos gran barberos Y nos van a enseñar cosas nuevas Muy interesante Para la comunidad Para que venga Y también para que Le brinden apoyo a ellos Estos barberos Que realizan esta labor Con pasión Buscan dejar un legado En la comunidad Y bolivarense Queremos darles un mensaje De amor De humildad Queremos traerles A estos jóvenes Toda la parte profesional La parte empresarial Esto consta En llevar este arte A un nivel más profesional Teniendo en cuenta La experiencia El proceso Y todo lo que podemos hacer En conjunto Este equipo Es un conjunto De ocho barberos Somos cuatro barberías De la ciudad Muy importantes Y traemos esto A todos los pueblos En su totalidad Y finalizamos El informativo Del día de hoy Con una invitación Para toda la comunidad Y en especial Para los jóvenes Ya que del once Al dieciocho de octubre Se llevará a cabo La celebración De la semana De la juventud La semana De la juventud De ese año Tendrá lugar Desde el once De octubre Hasta el miércoles Dieciocho Del mismo mes Desde la Secretaría De salud Y bienestar social Se desarrollará La programación De la semana De la juventud Dicha programación Se realizó Con el acompañamiento De la plataforma Juvenil Que es el grupo Que dinamiza Todos los procesos De la administración Municipal Una programación Que tiene en cuenta Las diferentes manifestaciones Culturales Y artísticas De los jóvenes Del municipios Se realizarán Diversos eventos En los que encontraremos La carrera De observación Que inicia El miércoles El 11 de octubre Este será El evento De apertura De nuestra semana Para este entonces Estamos en proceso De inscripción Que será aquí En la Secretaría De salud El jueves 12 de octubre Tendremos El foro De liderazgo Juvenil Dirigido Para las instituciones Educativas En las horas De la noche Tendremos Nuestra noche Cultural Donde tendremos Un compartir Y una muestra De todos los talentos Artísticos De nuestros jóvenes El día viernes Tendremos En las horas De la mañana Una siembra De árboles Masiva En el sector Los monos También estamos Haciendo el proceso De inscripción Para que participen De este evento Pues son cupos limitados En las horas De la tarde A partir de las 4 de la tarde En el sector Conrado Vélez Daremos inicio A nuestro Color Room El cual tendrá Fin en el parque Principal En una fiesta Electrónica El día sábado La programación Inicia con el Concierto de la Corporación Acordemos A las 4 de la tarde En el templo La Inmaculada Concepción A las 7 de la noche Tendremos La fase final Y premiación De Cultivarte Canta Y entre el sábado Y el domingo Tendremos Nuestro campamento Juvenil En el que participará La plataforma Juvenil Y los ganadores De talentos Mis montañas Y la carrera De observación El miércoles 18 de octubre Para finalizar Nuestra semana De la juventud Será nuestro día En bici Teniendo en las horas De la mañana A partir de las 9 de la mañana La carrera ciclística En tres semanas Y en las horas De la tarde A partir de las 4 de la tarde Tendremos Nuestro ciclo Paseo nocturno Que va dirigido Hacia el municipio De Hispania Esta semana Está pensada Para todos Así que la invitación Es a participar De su programación Agradecemos A todas las instituciones Y entidades Que se vincularon Con nuestra programación Y recuerden Que aquí En la Secretaría De Salud Y Bienestar Social Encontrarán Toda la información Y con esta invitación Para los jóvenes Finalizamos el informativo Del Canal 4 Los esperamos En la próxima emisión Hasta pronto ¡Gracias!